El desalojo de los transportistas aún queda pendiente, luego de que el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, acceda al pedido de los transportistas de permanecer cinco meses mientras buscan otro lugar apropiado. El dirigente de los transportistas, que era el señor Gamboa, el alcalde de Ascope, plantearon ese plazo. Entonces, eso es lo que se ha transcrito. Ahora, mi opinión personal, yo he manifestado. Yo, para mí, el plazo se venció en abril, que era mi posición. Pero dentro de un marco de apertura, de diálogo que hemos escuchado, surgió esta nueva propuesta y que, si se quiere el término, me ha allanado esa propuesta. Pero ahora ya ha quedado en manos de los regidores. El burgomaestre señaló que es la Comisión de Transportes quien determinará si deben permanecer todo el tiempo. Luego, la conclusión será sometida al Consejo Municipal. El problema del terminal, ya nosotros hicimos un informe, de acuerdo a las reuniones que tuvimos, la comisión, y ese informe se lo hemos pasado a la Comisión de Regidores de Transportes. Entonces, ellos seguramente que están elaborando un dictamen, en la sesión que vamos a tener en estos días, ya seguramente se van a pronunciar, pero por el momento no hay nada, no tenemos nada. Sostuvo que los transportistas irían a un paro si el burgomaestre no respeta el acuerdo de los cinco meses. Son ellos los que van a tomar la decisión. ¿Esta propuesta tiene que ser aprobada por el Consejo, ratificada por el Consejo? Claro, porque ten en cuenta que hay una ordenanza, hay una ordenanza del año 2013, me parece, y la 2018, en donde ya prácticamente se ratifica de que los terminales no pueden estar dentro del segundo anillo, en este caso el segundo anillo de la Avenida América. Ya ese terminal ya no puede estar ahí, en ese lugar, ¿no? Entonces, es un terreno de la municipalidad, Transportes le ha quitado la licencia de funcionamiento, ya pues es ilegal, ¿no?